Cuando ya se veía venir un freno para Emirates Airlines en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes salió en su defensa. Emirates Airlines tiene prevista su incursión en México con vuelos a Dubái con escala en Barcelona a partir del próximo 9 de diciembre. Sin embargo, Aeroméxico consiguió un amparo para frenar el arribo de la aerolínea que obligará a los gobiernos de México y Emiratos Árabes Unidos a fijar una postura. La polémica en torno de esta aerolínea árabe lleva bastantes meses. Es más, hace algunas semanas te traje este video en donde te expliqué cómo empezó el tema de la incursión y cómo en su momento Aeroméxico ya estaba mostrando resistencia al arribo de Emirates Airlines. Lo que acusa Aeroméxico de manera general es que esta aerolínea opera con subsidios del gobierno de Emiratos Árabes Unidos y que además tiene como objetivo manejar otras rutas posteriormente, no nada más una. Ayer Aeroméxico obtuvo, finalmente le fue concedido un amparo. Aeroméxico ha interpuesto bastantes, bastantes amparos y finalmente un juez ya le informó que falló en su favor en uno de ellos, que va en el tenor de un acuerdo de entendimiento que fue firmado por los gobiernos de México y Emiratos Árabes Unidos el 8 de diciembre del 2016. En aquella ocasión fue un acuerdo de entendimiento en donde fijaban ciertas aperturas para incursionar en algunos negocios dentro de los cuales estaba precisamente la llegada, la posibilidad de la llegada de esta aerolínea. Ese acuerdo fue firmado por Rodrigo Planas Rego, quien entonces era director adjunto de transporte y control aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De acuerdo con Aeroméxico, con la solicitud de amparo, el cual finalmente ya le fue concedido, el entonces servidor público, Rodrigo Planas, no estaba en facultades para firmar ese documento. No tenía esa atribución, por lo tanto considera que se debe de invalidar ese documento. Para que tuviera validez debió haberse justificado por qué lo tenía que firmar un director adjunto y no el director, tal cual. Y es por eso que Aeroméxico ganó el amparo. Como resultado, se frenan todos los actos que deriven de este documento. Entre ellos, precisamente, la incursión de Emirates Airlines en México. Aunque todavía esta aerolínea árabe puede impugnar. Ayer también senadores emitieron un punto de acuerdo de manera unánime en calidad de urgente dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezada por Javier Jiménez Espriu en donde le piden que no autorice el inicio de las operaciones de esta aerolínea. Ya hubo una respuesta de la aerolínea árabe. Scott Lance, quien es gerente de área para México y para países de Latinoamérica de Emirates Airlines, dijo que sí van a apelar el amparo. Porque considera que el acuerdo firmado en el 2016 sí tiene validez. Y ese es prácticamente el argumento principal que van a presentar en su impugnación. Dijo, sin embargo, que esto se va a resolver mediante las posturas de los gobiernos de México y de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, aún invalidándose el documento firmado en el 2016, pues los dos gobiernos pueden ratificar ese acuerdo. Decir, bueno, se invalida, pero aquí está, con la persona facultada, con la persona que tú quieras. Soy el gobierno y llegamos a ese acuerdo. En eso radica la confianza de Emirates Airlines. Y queda en espera de la respuesta precisamente de los gobiernos. La cual en el lado mexicano ya llegó. Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy informó que la aerolínea árabe no tiene ningún impedimento legal para operar. Considera que sí le va a ser otorgado el permiso que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a pesar del amparo y a pesar del llamado del Senado, sí le va a entregar el permiso de operación. Y asegura que la ruta fue autorizada por la Administración Federal y por la Cámara de Senadores, esa que ahora se está quejando, aunque anteriormente sus integrantes eran otros. Dijo, sí tuvo el respaldo que debió tener, por lo tanto no va a haber ningún problema. El memorando de entendimiento sí fue firmado por alguien facultado, según el Secretario de Comunicaciones y Transportes. Como reflexión final, pues la postura es clara por parte del gobierno federal, a menos que el presidente de la República diga otra cosa, pero el Secretario de Comunicaciones y Transportes dice, ¿cuál es el problema? El problema podría ser ahora que el Senado está conformado por otras personas y que no están de acuerdo con la postura de Javier Jiménez Espriu. La recomendación que emitieron, que fue un punto de acuerdo que emitieron ayer desde la Cámara de Senadores, no tiene ninguna validez legal, simplemente son exhortos que hacen. Pero ya veremos si en el Senado están dispuestos a convertirse en una verdadera resistencia a la llegada de Emirates Airlines y en favor de Aero México. Estaremos al pendiente de cómo se desahoga este amparo, de si hay otras solicitudes de amparo que terminan con fallos en favor de Aero México, de qué postura va a tomar ahora el Senado, si va a endurecer su postura o simplemente lo va a dejar allí y va a dejar que todo fluya para que termine llegando la aerolínea árabe. ¿Estaremos al tanto? Faltan dos meses para el primer vuelo de esta aerolínea, si es que se concreta. ¿Qué opinas sobre el tema? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias a quienes ven el Caporada Cucharadas. Gracias a todos por reventar el botón de like. Gracias a todos por reventar el botón de like.